Buenas a todos. Ya somos bastantes. Buenas noches, hijo Nicolás Waller. Buenas noches, Nicolás. Veo que está Rocío. Bueno. Muy bien. Vamos a ir. Veo que está Tomás. ¿Cómo Vamos a empezar. Vamos a arrancar con Micha. Micha y Love. Nos encargamos de la parte de clásicos, del ajedrez. Y eso refiere a, por lo menos nosotros lo enmarcamos, en los jugadores no solo campeones del mundo, algunos otros más, que los consideramos, pero un poco porque a nosotros nos pareció finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Bien. Donde hay ideas que se usan posteriormente que nacieron ahí. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a ver vamos a abrir el chat. Voy a abrir el chat. Hola, buenas noches. Anonymous dice hola, buenas noches. Bueno. Hola, hola a todos. Ahora ahí también veo que entra. Bueno, ideas en determinadas posiciones que en general han sido usadas no solo por los grandes maestros, por los jugadores que han sido más fuertes posteriormente, sino también por los jugadores en general, ¿no? Sistemas defensivos, sistemas de ataque. Todo eso ha hecho que el ajedrez haya progresado mucho. Bien, gracias a hallazgos de lo que llamamos clásicos, que salvo estudiosos son jugadores que han hecho, aparte de jugar bien, han descubierto cosas en las aperturas, en los finales y en la estrategia del juego. Bien. Bueno, esta partida de Capablanca es con Bernstein, que es de 1914. Hay una anécdota muy interesante que se da en el 11 con este mismo jugador, que Capablanca es invitado a un torneo, un torneo que jugaban los mejores del mundo de ese momento y Capablanca era muy joven, tenía 22 años. Y este jugador se quejó de que invitaron a Capablanca porque no reunía todos los requisitos necesarios para que jugara ese torneo. La primera partida que juega es con Bernstein y por supuesto le gana Capablanca, ¿no? Después, esa anécdota lo repite, lo cuenta Kasparov y cuenta que a él le pasó exactamente lo mismo y terminó de la misma manera, ¿no? Con Bulkov en un torneo, no sé, supongo que a fines de los 70 la sería, ¿no? Cuando Kasparov era muy joven. Bueno, esta partida es con Bernstein, pero no es esa del 11, sino que es de 1914. Es un capito de ama. Siempre se me tranca. Bueno, D4, D5, C4. E6. Caballo C3. Voy pasando un poco las primeras jugadas, son todas bastante normales. Caballo D7, torre C1. Bueno, y acá la jugada capaz que, no sé si es más razonable, B6 también se juega, pero podía ser C6. Yo la anoté ahí, ¿no? Como una posibilidad para jugar otra estructura de peor. Bueno, acá come, come. D4 buscando las casillas blancas. Igual la idea de esta posición vamos a verla al revés, vamos a verla desde el punto de vista de las negras. Bien. Esta parte la voy pasando rápido porque no tienen tanto interés. Alfil B7. Bueno, ¿qué jugada pueden hacer acá las blancas? No tiene tanto interés, pero un poco tiene. Habrá alguno que me diga una jugada sencilla de desarrollo, ¿no? No parece que acá va a ser algo muy extraordinario. Alfil D3, me dice Gonzalo. Muy bien, puede ser. ¿Qué más? Otra. Con otra ya me quedo conforme. Torre E8. Bueno, pero juegan las blancas, ¿eh? Juegan las blancas. O sea, como idea, Torre E8 está muy bien, ¿no? Se pone una columna semiabierta y puede hacer capaz que el viajecito de caballo vía F8, E6 o G6. Muy bien, pero juegan blancas. Un detalle importante. Cb5, caballo v5 e ir por el peón de C7. Bueno. Ojo a este tipo de jugadas cuando no consiguen nada, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, acá, no sé si me ocurre, que puede ser C6. Sencillamente. ¿No? C6 y el caballo tiene que volver. Alfil E2 y enroque el C7. Bueno, acá la jugada buena es alfil A6. ¿No? En teoría este es el alfil bueno y este es el alfil malo, pero al existir este cambio hay un montón de casillas blancas que son bastante débiles. Y con la torre de C1, el caballo que puede saltar a B5, el alfil que puede ir a F4, la dama que puede ir a B7, se da una posición bastante interesante. ¿Bien? Hasta ahí las blancas están jugando bien, hacen una estrategia correcta. Dama A6. Bueno, acá juega C5, que parece un poco alegre y demás. Y acá hace una jugada muy mala, el blanco. Dice que se traba... Bueno. Me gustaría que alguno me dijera si se está escuchando bien. Tomás, Tavaré. Que me confirmen eso. Se escucha bien. Dice Rocío, muy bien Rocío. Bárbaro. Bueno, entonces la jugada C5 acá, lo que les estaba comentando es que las blancas son una jugada que sí es mala, ¿no? Porque se deshace de ese alfil. Se deshace el alfil jugador. Alfil por F6, caballo por F6, y hace que todos los problemas que podían tener activos, ¿no? Actividad que podían conseguir las blancas, se van a... Porque acá, por ejemplo, no sé, por ahí hay una jugada como en Roque, Torre 8, por ejemplo, el caballo acá, capaz, ¿no? Centralizando un caballo era posible. O jugar capaz de Torre D1, presionando el peón de D5, ¿bien? ¿Para qué era innecesario deshacerse de este alfil que solucione un montón de problemas a las negras, ¿no? Sobre todo que estos caballos, al desaparecer un caballo, pasa el otro a F6, y aparte enviar de un alfil, ¿no? El alfil que cubre las casillas negras, que acá parecen ser importantes, lo cambia sin ningún sentido. Bueno, ese es el primer error de las negras. Y una posición que no parece que se fuera a cerrar, ¿no? Al contrario. Es muy probable que se abra, entonces, ¿por qué deshacerse de un alfil? Come, bueno, y todavía la continúa con esta, ¿no? Comiendo, comiendo, y ahora en Roque. Bueno, muy bien. Dama B6 es buena jugada, completa el desarrollo, y en el caso de que le coma, se da un peón al centro, mejora la estructura de peones, ¿bien? Bueno, y abre la columna A para que la torre pueda presionar en la columna A. Acá hay un comentario que hay que hacer, es que las negras tienen tres islas de peones, ¿no? Una sería el peón de A7, otra C5 y D5, y otra F7, G7 y H7, mientras que las blancas tienen dos. Eso, en teoría, hace que la estructura de peones de las blancas sea mejor. Pero no está del todo estable, las estructuras de peones todavía no se definieron del todo, ¿no? Dama B6, las blancas se retiran, y ahora vamos al punto crítico, lo que queríamos ver hoy de capa blanca. Bueno, ahora sí me gustaría que participen y que busquen jugadas, piensen jugadas para las negras. Tenemos, antes de, bueno, vayan pensando, pero yo les comento que tenemos una estructura que se llama de peones colgantes, ¿no? El peón de C5 y D5 no están aislados, porque entre ellos se tocan, pero sí están aislados los dos, no tienen el peón de E y el peón de B para que los sostenga. Muy bien, ahí está Baré, dando la jugada torre A de 8. Bueno, yo creo que si vas a jugar una torre A de 8, me parece que tiene que ser la de F, ¿no? Lo dimos en la otra clase, ¿qué dieron la otra clase? Torre F, C8 y D4. Bueno, me parece que si vamos a jugar en ese sentido sería torre F, D8, torre A, C, D8, para jugar D4. Bien, eso es muy interesante. O sea, muy interesante es un plan, los peones doblados. Bueno, pero estos no son doblados, ¿no? Estos son colgantes. Bien, este es el peón C y el peón D. Este plan que me dicen ustedes de meter una torre en C8, otra torre en C8, intentar jugar D4, es un plan típico del peón aislado, ¿está? Para lograr un peón libre y abrir la posición. Y aparte está el fin, ¿no? Que va a molestar. Pero hay otra idea acá. Hay otra idea oculta. Torre D8, por supuesto que es una buena jugada, pero... Me gustaría que busquen alguna otra idea. A ver, Rocío, Tommy... ¿Qué otra idea pueden tener las negras? Torre F8, con idea de, supongo yo, meter D4 y aprovecharse de los rayos Sinkis de la dama. Bueno, también puede ser otra posibilidad. ¿Qué más? Veo que meten las torres al centro, eso ya me deja contento. Las torres van al centro a defender peones. Pero no es esa jugada. ¿Vieron que el ajedrez está lleno? Torre A B8. Torre A B8 me está gustando, ¿no? Para presionar en B2, muy bien. También interesante. ¿Qué más? A ver, ¿cuál será la idea original de capa blanca acá? Acá es cuando estamos aprendiendo de los clásicos. C5, dice José Rodríguez Lazo. José Luis Rodríguez, perdón, no. C4, caballo y 2. Caballo y 2. Bueno. José Luis Rodríguez Arellano. Ah, yo no sé por qué leí. Bueno. Muy bien, José Luis Rodríguez Arellano. La jugada acá es C4. Y la jugada C4, caballo E4 dice Tabarés, centralizar un caballo también está bien. Pero no sé si en esta posición es lo mejor. Bueno, C4, dijo José, domina casillas blancas. Sí. Bueno, pero ahora me gustaría que me digan para qué es la jugada C4. Porque yo a C4 solo le estoy viendo defectos, por ahora. Estoy viendo que deja una casilla débil en D4 para que se instale un caballo que se puede instalar en una. Y el peón de D5 queda más débil aún de lo que estaba. ¿No? Domina casillas blancas, cerrar la dama, la casilla de 3 es débil, para ganar espacio, ganar espacio. De todo eso que han dicho, es lo que más me gusta, que estamos ganando espacio. Pero la casilla de 3 es débil, yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que es muy difícil que una pieza, sería un caballo, ¿no? Vaya D3. Sería muy difícil una maniobra para, capaz que de caballo 4, C5 y D3. Pero bueno, sería bastante complejo, ¿no? Hay otro tema por lo que C4 es una muy buena jugada. A ver si alguno se da cuenta cuáles serán las próximas jugadas del negro. Ponganle que torre de 8 la va a hacer, seguramente. Bien. Alfil C5. Para que si mete el caballo, tratar de matar. Abre la diagonal del alfil, muy bien, dice el caballo. Pero ¿dónde vas a poner el alfil? ¿En C5? ¿En B4? ¿En A3? Me imagino que no. Si va a B4, ¿con qué idea puede ir a B4? Me gusta el alfil en B4, pero ¿cuál será la idea de meter un alfil en B4? Bueno, la idea de capa blanca. Fíjense que cuando tengan una posición así de peones colgantes, no siempre van a tener que jugar C4. Pero sí en esta posición. Fue muy interesante porque habilitó a jugar alfil B4 y la casilla E4 de comer el C3 e instalarse con un caballo en E4. Y aparte, al hacer B4, el peón de B2 también queda débil. O sea, puede haber jugadas como torre B8 e intentar comer el peón de B2. Y si comemos el peón de B2, el peón de C4 es un peón libre. O sea, los fundamentos para hacer la jugada C4 acá es que esté la posibilidad de jugar alfil B4, cambiar, jugar caballo B4, o cosas similares. O presionar en B2. No es que cada vez que tenemos peones aislantes nosotros tenemos que jugar C4. No. No son fórmulas en la ajedrez. Simplemente son ideas que a veces se pueden aplicar, a veces no se pueden aplicar. ¿Bien? Bueno, C4 es la idea de... Después si tenemos tiempo lo vemos en un par de partidas más que pasó. Torre F1 presionando D5. Torre D8, por supuesto, defendiendo. Caballo D4. Hasta acá hace las jugadas normales, ¿no? De bloquear el peón. Parece que las blancas en sí están bien. Pero aparece lo que pedíamos todos, alfil B4. Bueno, A5 también puede ser una idea interesante. Muy bien. Y acá empieza a ser una pequeña imprecisión que es B3. Porque B3 acerca cada vez más a que este peón quede aislado, ¿no? Quede libre, perdón. Cuando juguemos torre A C8, si come y come, este peón queda libre. Que fue lo que pasó. Por ahora está bloqueado con un caballo de C3. C3. Pero, ese caballo se puede cambiar en este momento. Y acá lo cambia. Bueno, se darán cuenta la diferencia del cambio que hay acá del alfil de B4 por C3 al de G5 por F6. El de G5 por F6 no tenía ningún sentido. Sin embargo, en este caso el cambio es completamente correcto. ¿No? Alfil por. Torre P4 y caballo de C5. Bueno, ¿qué pasa a torre por peón? Si no caballo de C5, falla. ¿Quién me dice qué pasa a torre por peón? ¿Qué pasa a torre por peón? Ahí me dicen que en vez de cambiar, vamos a mirar un poquito, perdón. En vez de cambiar, presionar y jugar dama a 5. Se le ocurrió esa idea a Tabaré. Acá está un asqueroso, frío y doblado. Bueno, puede ser, ¿no? Pero hay capaz que un torre C1 y sobreprotege en C3. Hay un micrófono abierto. Pero por suerte guardaban toda la distancia. Y le pido que lo cierren por... No está avisado. No tenía muchas ganas porque sola y como el día estaba feo, no apetecía. Bueno, dama a 5 es una posibilidad, pero ya, digamos, ¿no? Torre C1 y protéjense el 3. Aunque miren que cada vez que comen no fuerza, así que va a ser cortita la rascadilla. Espero que estén bien todos por ahí. Un beso grande y gracias por llamarme. Besito. Ay, aquí está. ¿Qué dicen? Se fue. ¿Qué fue? Que estaba un asqueroso, pero fue igual. Asqueroso. Asqueroso, sí. Ok, ahí está. Bueno, ahí cierro el micrófono. Bueno. Alfilsen 3. Torre Pobre y Caballo de 5. Habíamos estado en esto. ¿Quién me dice...? Bueno, contesté la pregunta, ¿no? Además de 5 creo que Torre C1 estaba bien. ¿Quién me dice acá por qué no comió el peón Las Blancas? No comieron el peón Las Blancas. Porque Torre Pobre C4 dice toda esta estrategia. Caballo C3. Muy bien. Esa es la idea, ¿no? Torre Pobre C4. Caballo C3 y ganamos calidad. Entonces, se justifica tácticamente, la torre tiene que volver a C2. Bueno. ¿Y ahora? ¿Para qué hicimos todo esto? Muy bien. Muy bien, Tabaré. C3. C3. Torre C1. Y ahora, ¿qué jugamos? ¿Qué se puede jugar? ¿Qué se puede jugar? Nadie me da ideas acá. Bueno, acá las negras intentan un plan de, bueno, caballo F4 era una posibilidad, muy bien Tomás, pero acá las negras lo que hacen es intentar doblarse atrás del peón. En general siempre encima hay que doblarse las columnas abiertas, pero acá está más que justificado, ¿no? Porque nosotros ese peón lo necesitamos con todo, porque es el peón del triunfo. Torre C5, caballo acá, torre C6, caballo ahí. Acá se da una repetición, y a torre C7. Bueno, acá va una pregunta. ¿No tiene pinta, hizo torre C7, no tiene pinta que con caballo B5 toco la torre y me voy a comer el peón? ¿Será así? La pregunta está hecha. La pregunta es, si las blancas hacen caballo B5, ¿no resuelven el problema? Caballo B5, torre B7, pero caballo por C3, ¿no Tabaré? Si a caballo B5, hago torre B7 amenazando el caballo, me comes el peón. Parece que habría que buscar otro recurso, ¿no? A caballo B5, jugar otra cosa. Caballo B5, ah, jugar la intermedia, caballo B4. Torre C5, dice León. Me gustaba esa idea que decía Tomás, a ver qué pasa, ¿no? A caballo, jugar caballo B4. Pero me suena que nos juegan torre por C3, ¿no? Caballo B5, vamos a mirar. Caballo B5, si hacemos caballo por B4, torre por C3. Torre por C3 aquí, ¿no? Y no hay problema. Ahí me están dando una variante larga, vamos a mirarla. A ver, Martín Rodríguez. Dice caballo B5, torre C5, caballo por C3, caballo por C3, torre por C3, y hay problema en la primer fila. Bueno. ¿Cómo es el problema? Dice la primer fila. Espero que todos estén entendiendo la línea que dio Martín, pero estaría bueno ver un poquito más allá, ¿no? Muy bien lo que planteó Martín. Hay problema en la primer fila. Pero vamos a ver si encontramos cómo cómo jugar contra esa primer fila, contra ese mate del pasillo. Tomemos ahí un par de minutos y pensemos en esta posición. Caballo B5, torre C5, caballo por C3, caballo por C3, torre por C3, torre por C3, y torre por C3. Queda una torre en C3, una dama en E2, la dama en B6 y la torre en D8. Y ahí pregunto cómo jugarían, cómo dama F1. Ahora dama F1 o después de esa variante. Yo les pido que miren el chat y se fijen en la variante que dio Martín. Sigan esa variante, pero donde Martín le puso y no hay problemas en la primer fila, tienen que descubrir cuál es el problema que hay en la primer fila realmente. Pero ahí, si las damas dan jaque de dama, que supongo que es en B1, y luego torre B1 son las blancas que le dan mate en C8. Muy bien, Martín. Ahora tienen su propio problema en su propio mate en el pasillo. Perfecto. Pero ahí, en esa posición que veo que la tienen en la cabeza, hay otra jugada muy importante. Vamos a mirarla. Caballo ahí, torre C5 y comió. Comió, comió, comió. Y acá juegan las negras. La variante que decía Martín hoy es que, bueno, yo doy jaque acá, dama F1 tapa, torre D1 y me dan mate en C8. Termino recibiendo mate. No estaría bueno eso. Ir por un mate y recibir un mate. Bueno, acá les puedo dar un par de minutos para que busquen. Bueno, Dama B2, Rocío, muy bien, Rocío. Y pregunto, ¿y a Dama B2? ¿Qué pasa si juego Dama E1 defendiendo la torre? Dama B2 toca la torre. No se puede jugar Dama por Dama, obviamente, porque hay mate en D1. Dama por C3, Dama por C3 y Dama D1. Dama por C3 desviándola nuevamente. Bueno, así terminó la partida. Dama B2 y las blancas abandonaron. ¿Está? Porque no pueden parar perder material, obviamente. Bien. Bueno, esta posición, vamos a hacer un poco de recuerdo donde partió con la jugada C4. O sea que tenemos peones colgantes, ¿no? Peones colgantes que no tienen defensa de sus peones laterales, ni de peón E ni de peón B. Muchas veces son planes como poner las torres una en D y otra en C para avanzar el peón D. Ese es un posible plan, podemos ver un montón, pero la originalidad de cada capa blanca fue jugar C4 con otra idea. Se dejó meter un caballo acá bloqueando, se dejó el peón este horriblemente débil, pero a su favor pudo conseguir cosas en flanco de dama, como alfil B4, matar en C3, conseguir la casilla de 5, presionar en algún momento puede ser B2, y dejar un peón libre en C4. Bien, ¿vieron qué cantidad de ideas tuvo ahí capa blanca? Gracias a esa partida, supongo yo, ahora pregunto, ¿están viendo la posición esta? Ahora comparto de nuevo pantalla. No, dice Tabaré, a ver ahora, sí. Bueno, tenemos una posición que tiene cosas similares, como los peones colgantes, vamos a ponerla como para verde-negras, ahí se ve, dice Martín, y yo sé que pongo esta posición y capaz que todos me dicen la jugada C4, pero acá no es la mejor C4. ¿Por qué? ¿Por qué no será la mejor? A ver, ¿qué es lo que le falta hacer a las negras acá? Esta es una partida de Bobby Fischer, ¿no? Unos poco más de 40 años después de la otra partida, se llega a una posición más o menos similar, por lo menos en la estructura de peones es prácticamente igual, ¿bien? Con algunas piezas distintas, por ejemplo, no hay alfil de casillas negras, de las negras, si hay un alfil de casillas blancas, muy bien, hay cosas distintas, como para sacar 100, no se llegan a posiciones idénticas, pero sí se pueden seguir algunos patrones. Bueno, pregunto, ¿por qué C4 acá no sería capaz la más indicada? Espero que me responda. ¿Qué es lo que la falta de desarrollo del caballo primer? Muy bien, excelente, de bueno, muy bien. En el ajedrez, el ajedrez es un juego de prioridades, ¿no? Por más que la idea de C4 sea interesante, las que hemos aprendido, nos falta hacer un montón de cosas, como por ejemplo sacar el caballo. El caballo hace esa y no puede ir porque está la dama, el caballo de 7 podría ir. ¿Podemos hacer una jugada previa de las negras que mejore alguna pieza antes de meter el caballo de 7? Seguro va a ir el caballo de 7, eso lo vamos por hecho. Pero, ¿podemos hacer una jugada un poco mejor antes de hacer el caballo de 7? Escucho ferjas. Torre de 8 o torre de 8. Sí, bueno, podría ser. Pero, ¿qué pasa? El caballo de 7 me va a estorbar un poco esta dama. Y esta dama yo no la quiero acá. ¿Dónde quiero la dama? Según lo que hablamos hoy del C4 que iba a jugar. ¿Dónde me sirve que esté la dama? Pregunto. ¿Dónde me sirve que esté la dama? No es solo un tema del ajedrez de desarrollo en flanco de dama. Muy bien. No es solo un tema de desarrollo en la columna B. Excelente. Es un tema de que las piezas coordinen y se desarrollen en las mejores casillas posibles. Bien. Si yo caballo de 7 cumplo con el desarrollo todos quedamos contentos pero ahora me va a costar maniobrar con esta dama. Entonces la jugada que hace Fischer es dama B7. Dama B7 amenaza a dama B2 va a sacar el caballo acá y si nos recordamos la partida de capa blanca capa blanca se acuerdan que la dama la puso en B6. O sea que tiene que ver como decimos siempre la estructura de peones nos dice mucho de la organización de las piezas no solo de la misma estructura no es ah tiene tal estructura entonces vamos a atacar comerle un peón y ganarle un final. No. La estructura de peones determina cómo van colocadas las piezas también. Si uno sabe leer una estructura de peones más o menos distingue los planes. Dama B7 buena jugada Dama A3 que ataca el peón de C5 caballo D7 que era lo que queríamos lo defiende y acá empieza una mañonita de caballo caballo D1 A5 y caballo D3 presionando presionando el punto C5. Bueno juegan negras C4 ¿no? Estaba cantada muy bien bueno toda esta maniobra de caballo yo creo que la hizo pensando que no iba a ser C4 porque se iba a debilitar por no conocer a los clásicos ¿no? Porque se iba a debilitar la casilla D4 como dijimos hoy el peón D5 pero C4 es hasta mejor que hoy porque ahora no hay un caballo que se instale ahí caballo F4 presiona directamente D5 pero ahora ya el punto B2 se nota claramente que está muy débil ¿no? ¿Qué jugada puede seguir acá? Torre A B8 bueno hace torre F B8 porque esta torre de A la deja para proteger el peón de A ¿no? Justamente y acá las negras hacen una jugada un poco pobre que es torre A I juegan negras no digo que ganen pero vamos a pensar y buscar una jugada para las negras A 4 intentando encerrar la dama bueno pero encerrar la dama va a ser difícil ¿no? capaz que encerrar no sería del todo sería jugar dama B4 y obligar a que cambie eso podría ser pero de hecho la podría jugar ya dama B4 ¿no? y si nos cambia comemos de peón y vamos a tener una posición tremenda puede ser dama B4 va a 4 con esa idea C3 ojo C3 que no juega dama por C3 ¿no? y alfil F5 dice Martín muy bien Martín está muy atento alfil F5 es una jugada que diríamos no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero sí tiene que ver porque alfil F5 no la teníamos en cuenta era como un peón atrás de los otros peones pero ahora elfil F5 toca la torre que está defendiendo este peón ¿no? entonces jugó torre D1 caballo F6 protegiendo no hay necesidad de comer ya y torre D2 bueno acá yo me refiero a que no hay necesidad de comer porque fíjense que si nosotros decimos bueno cambio el peón de B por el de D que podría ser también el de C4 está en riesgo ¿no? en caso que yo quiera jugar acá pónganle ¿no? acá el caballo por o hay alfil F3 caballo por porque si torre por jaque como ¿no? esa variante capaz que no es la mejor pero sí puede ser la mejor acá bueno torre por ¿no? torre por D5 también ¿bien? capaz que comer ya directamente no es lo mejor entonces proteger el caballo el peón de D5 perfecto bueno juegan negras de nuevo ni queda débil o no queda débil el peón de D5 está débil lo que pasa es que nosotros estamos jugando un peón de D5 débil con un peón de B2 débil ¿no? y fíjense que el peón de B2 si cae después estamos cerca de coronar ¿no? sí, claro que está débil pero Dama B4 bueno podría ser Dama B4 pero Dama B4 no sé porque ahora está ya D5 está está atacado ¿no? precisaríamos algo capaz que más más rápido digo yo torre de D8 bueno pero torre de D8 podría ser el tema es que estamos pasando a la defensiva ¿no? bueno si la cosa falla está bien pasar a la defensiva pero si no falla perdón acá jugaron acá jugaron blanca ¿no? torre de D2 perdón acá jugaron acá las blancas jugaron torre de D2 acá jugaron negra acá es el que le pido la jugada ¿no? torre A6 para seguir presionando en B6 claro ahí yo veo que podría ser lo que pasa es que yo veo que el blanco está jugando haciendo jugadas como alfil F3 y se está ya armando ¿no? pensamos algo un poco más rápido me parece ¿quién será un poco más rápido? ¿no? ¿no? qué querrá decir es atacar atacar o caballo de 4 pero caballo de 4 ojo ¿no? que está cayendo cayendo de 5 G5 dice Tomás ¿con qué idea Tomás G5? seguió de caballo de 4 ¿no? bueno muy bien G5 es la jugada G5 es la jugada porque el caballo prácticamente no tiene casillas ¿no? en el caso de H3 bueno o podemos comer H3 o podemos meter como ustedes pedían caballo de 4 y al hacer caballo de 4 la torre fíjense ¿no? interesante póngale que yo no como no como en H3 y meto esta pieza y después acá y y bueno y acá puedo revolver ¿no? el caballo G3 y ya mínimo gano calidad ¿no? porque ahora es que toca la torre C2 o sea que la jugada G5 muchas veces son malas pero a veces son buenas justamente muchas veces son malas porque después termina el rey negro quedando débil pero en este caso fíjense que el rey negro las piezas blancas no tienen casi que chance de atacar de atacar al rey con todas las debilidades que se generó por ejemplo una jugada que podría hacer es dama K ¿no? pero aparece el torre A6 que me dijeron por ahí y se estaría defendiendo luego mejor el caballo de 4 ¿no? y damos un doblete ¿ya? o sea mover peones del enroque no es recomendable salvo posiciones específicas que ahí sí porque conseguimos cosas específicas ¿no? justamente de esta posición acá el caballo no tiene casi casillas y tiene que hacer ah hizo caballo de 5 ¿no? la otra posibilidad era jugar G4 una jugada un poco extraña pero bueno caballo de 5 caballo por alfil por alfil de 6 y torre de 1 bueno vamos a dejar esta partida por acá yo lo que les quería mostrar es como toda la presión que generaron estos dos peones con el punto B2 hizo que las blancas tuvieron que largar piezas ¿ya? porque Fischer seguramente conocía esas partidas de capa blanca conocía cómo se jugaba esa estructura de peones estudió y comprendió eso entonces pudo encontrar jugadas como C4 vieron que ustedes muchas veces dicen oh y acá yo que sé qué hacer ¿no? es un tema frecuente una pregunta común creo que es Nahuel Nahuel Díaz que tiene un libro que dice ¿y ahora qué hago? profesor se llama así lo hizo él o algo parecido y es justamente no sabemos a veces qué hacer porque no tenemos estudios de cómo mover en las estructuras de peones cómo colocar las piezas ¿ya? bueno por hoy vamos a dejar espero que les haya interesado esto después vamos a hablar con Misha capaz que podemos hacer compendios de PDF y unir si ustedes tengan material de estas partidas hay otra de Casparo ya se las voy a anotar acá se las dejo de ver para que ustedes la vean esperen un segundo que es de un ciclista versus Casparo esta partida la buscan bueno gracias Tabaré anotate Tabaré esta partida y la podés ver y tiene una idea similar a lo que vimos hoy bien bueno espero que hayan pasado lindo nos vemos vamos 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 Gracias.